Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes, aquí tengo el reloj Bomber Ball 68 Racing del cual ya tuvimos una reseña completa en el canal, a quien desee verla lo dejaré aquí arriba en la tarjeta o también en la descripción ahí observamos su complicación de cronógrafo la cual nos permite cronometrar hasta 30 minutos iniciando con el botón superior izquierdo pero que pasa que al frenarlo y reiniciar nos damos cuenta que algunos de sus componentes ya sea la aguja central o sus dos subdiales de las 9 o de las 6 se encuentran con algún desaguste pues en este vídeo voy a centrarme únicamente en cómo llevar al punto indicado cada uno de estos componentes que pertenecen a la función de cronógrafo para llevarlas al punto correcto primero tenemos que desenroscar la corona superior hasta el punto que nos permita liberarla y poder manipular el ajuste de la hora, aquí se liberó, generó un pequeño jalon, hazte ese clic y listo podemos entrar ya a la configuración de horas y minutos, nos damos cuenta porque también el segundero permanece estático aquí lo que tenemos que hacer es usar los dos pulsadores superiores, no uno ni el otro, sino presionarlos al mismo tiempo durante un par de segundos presiono dos segundos y el segundero hace ese giro hasta el mismo punto, de ahí ya puedo manipularlo mediante este botón ir hacia adelante solamente hasta colocarlo en el punto de las 12 que es su lugar correcto ya sea lento o si lo hago uno por uno, perdón si lo dejo presionado avanza más rápido aquí para no pasarme lo coloco y listo hasta las 12, para cambiar al pequeño subdial del lado izquierdo presionamos una vez, hace un clic y ya puedo moverlo nuevamente aquí les recomiendo que lo hagan rápido porque si dejamos pasar algunos segundos ya no podemos configurar los demás tendríamos que hacer el proceso nuevamente, vuelvo a presionar con el botón izquierdo o si dejo presionado avanza más rápido vean, ahí está, pero tiene que colocarse en el minuto de las 10 ahora cambiamos al subdial inferior mediante el mismo botón hacemos un clic y ya nos va a permitir manipular la aguja de los minutos así hasta el punto de las 30 o del 30 o si lo dejamos presionado generará un cambio más rápido ahí está, si ya no es necesario realizar ningún otro ajuste tanto de hora o algo más lo que tenemos que hacer es nuevamente cerrar la corona presionando hacer clic giramos de manera normal, aquí ya nos dimos cuenta que empezó a contar la hora o en su conteo normal de horas y minutos porque los segundos ya comienzan a avanzar aquí está, ahora sí vamos a comprobar que nuestro cronógrafo se encuentra en su punto correcto presionando nuevamente el botón izquierdo inicia el avance de la manecilla central además de el contador por abajo de los minutos donde cada vuelta pues obviamente nos va a ir contando de uno en uno, el dial de lado izquierdo es un poco más, puede decirse de forma estética ya que después de los 30 segundos, vean, se detiene pero ahora sí, el momento de detenerlo lo que tendrá que realizar esta manecilla es regresarnos al punto de las 12, el subdial a las 10 y deben darse cuenta que la aguja de los minutos regresará al punto también de las 12 o de este minuto 30, si es así ya tendríamos configurado de manera correcta o ajustado de manera correcta nuestro cronógrafo digo yo lo llevé aquí a un desajuste total, puede ser que únicamente sea del segundero o solamente de los minutos, tal vez por un posible mantenimiento que le hayan dado al reloj un cambio de pila, incluso por ahí puede ser por algún golpe severo bueno espero este vídeo les sea de ayuda a las personas que cuentan con este tipo de relojes bomber tengan un movimiento ronda 35-40 me parece de ahí pues saben, siempre espero sus comentarios e hice un excelente foro para expresar su opinión en el caso de que les sirva dudas, alguna otra sugerencia por lo demás si les agradó, dejen su like, compartan eso, ayuda mucho al canal a quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados Rápido es gratis gracias por algo de su tiempo y nos vemos hasta el próximo vídeo hasta luego gracias